Música Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Esta noche estamos conversando sobre telecomunicaciones e internet con el presidente y vicepresidente de Canitel, el ingeniero Yalma Dayestas y el ingeniero Ricardo Juárez. Hablemos de las estadísticas del sector porque en la Feria Expo Internet se habló mucho de en qué los nicaragüenses están usando el internet. ¿Cómo andamos? Sí, mira, primeramente el nivel de inversión que tiene nuestro país en el sector privado, en el campo de las telecomunicaciones y el internet, nosotros llevamos estadísticas de que estamos hablando del orden promedio de 130 millones de dólares anuales. O sea, prácticamente en el orden de unos 1.500 millones de dólares aproximadamente es lo que se ha invertido en el país en los últimos 10 años, buscando cómo modernizar las telecomunicaciones, buscando cómo ampliar los servicios y buscando cómo acceder al internet cada vez más municipios y más comunidades del país. Lo cual no quiere decir que no sea una cifra nada despreciable. Así es, son datos positivos, digamos, que se están dando. Pero nos llevamos nosotros con una sorpresa que es un reto, le llamamos, que es el hecho de que en qué lo están ocupando las personas. Y las personas todavía hay un reto por vencer. Ese dato lo teníamos desde el año pasado. El año pasado teníamos el dato de 7% de la población estaba, perdón, de los que utilizaban el internet, lo estaba ocupando por el contenido educativo. La mayoría de ellos lo estaba ocupando para el Facebook, lo estaba ocupando para YouTube, lo estaba ocupando para Spotify y otras herramientas, como el Netflix también y demás, que prácticamente lo que promueven es las redes sociales y el ocio y no facilitan. Mucho entretenimiento, en otras palabras. Mucho entretenimiento y somos consumidores de estos productos, digamos. Y lo que se tiene que hacer es cambiar el ritmo de esto. Uno de ellos es buscar la forma de cómo duplicamos, por lo menos, el ritmo que se lleva en la cantidad de personas que lo utilizan para contenido educativo, el internet. ¿Y esto cómo se logra? Esto se logra a través de la educación digital, buscando la forma de cómo, en primer lugar, el sector le está transmitiendo al sector gobierno y al sector educativo la importancia de poner en los pensos académicos el buen uso de la tecnología, el buen uso del internet. Y esto no es, es para todos los pensos académicos. Es fundamental que las personas, así como aprenden psicología, filosofía y las ciencias y demás, es importantísimo que busquen la forma de cómo tener un curso propiamente, dentro de sus pensos académicos, en el buen uso de la tecnología y cómo sacarle el mejor provecho. Esto se lo hemos transmitido a las personas correspondientes, buscando la forma de cómo se ponen más atentos a este tema, porque, y también otro tema fundamental es el tema de cómo buscamos la forma de cómo los profesores logran tener acceso, en primer lugar, al uso de la tecnología. Que muchos de ellos todavía están un poco renuentes a utilizarlo porque dicen, esto no fue en mi época, yo sé la manera de educar y esta es la manera tradicional de hacerlo. La pizarra, la pizarra. Y eso ha cambiado, prácticamente, honestamente, en gran medida los muchachos van mucho más avanzados que lo que va a la docencia, en el uso del internet. Así que hay que buscar la forma de tener un tiempo de adaptación y buscar un tiempo de acomodarse en el sector de la docencia, buscando la forma de cómo prepararse mejor en utilizar estas herramientas de tecnología, en pro de conocer en dónde puede tener información útil, en pro de la educación, para poder transmitírsela a esto a los estudiantes. Eso es fundamental. Otro tema importante, el tema de las estadísticas, es el tema de que, algunos se preguntarán cuánto llevamos de acceso al internet. En este caso lo tenemos de manera alámbrica e inalámbrica, pero en lo que corresponde a los municipios del país, aproximadamente el 90% de los municipios del país tienen acceso al internet. Pero una palabra es decir, tienen acceso, y la otra pregunta es, ¿qué capacidad tienen para poder tener acceso a este servicio? Y ahí es donde está el reto. Y ahí es donde nosotros decimos de que la alianza público-privada es fundamental para desarrollar una agenda, en dónde está la estrategia común, en dónde podemos desarrollar la educación y dónde podemos desarrollar y mejorar la calidad de las empresas, buscando cómo sea más eficiente con el uso de la tecnología y darle unas prioridades específicas, buscando la forma de cómo el sector público y el sector privado y el sector educativo unimos esfuerzos para buscar cómo aprovechar la tecnología. Así que, el tema de la accesibilidad, pues prácticamente lo tenemos unos pasos avanzados. Hace falta mejorarlo, hace falta mejorar la calidad, hace falta otros retos adicionales. Pero el reto fundamental es cómo perseguimos el objetivo de cómo se aprovecha de la mejor forma de parte de los ciudadanos. Las empresas y particularmente las pymes, ¿qué tanto están usando estas herramientas para desarrollarse como empresas? Entonces, según nosotros hemos notado que lo más hay un 10% de las pymes, máximo un 10% de la totalidad de todos los municipios. Como decía Almar, tenemos más del 90%, yo calculo que ya estamos llegando al 100% de los municipios. ¿Qué sucede? Que básicamente el problema que tenemos detrás y de raíz es el nivel de pobreza que hay en un 80% de los municipios de nuestro país. Entonces, hay que ver la estrategia común, como decía inicialmente, analizar una alianza público-privada en donde nosotros como empresa, como gremio, podamos aportar y a la vez el gobierno pueda aportar, ya sea a través de tarifas, a través de pliegos tarifarios, como se hace con el negocio, con la industria eléctrica, hacer un análisis en conjunto, en común, con el objetivo de poderle llegar a esa gente que hoy no tiene acceso por falta de capacidad de pago. Básicamente eso es. Nosotros hoy en día hemos desarrollado redes que hoy no están generando ninguna sostenibilidad y no hablamos de rentabilidad, hablemos de sostenibilidad. O sea, que poder mantener esa red necesitamos pagar, tenemos costos, nuestra gente, nuestros trabajadores necesitan comer. Necesitamos sostener esas redes. No hemos hablado que esos lugares vamos a llegar a ser los rentables. Va a ser difícil. Y ya hay proyectos en Nicaragua, ya hay proyectos que está haciendo el gobierno, en este caso el proyecto Banda Ancha que ha lanzado el gobierno, pero que en este momento todavía falta mucho. O sea, con la cantidad de dinero que tienen sobre la mesa, decía Yalmar, nosotros estamos invirtiendo por arriba de 130 millones de dólares al año y el proyecto Banda Ancha apenas tiene 100 millones. 100 millones solo para desplegar un poquito de red. Hará falta el tema del acceso. Aquí es importante tomar en cuenta que el acceso no solamente va a depender de los que desarrollamos redes, va a depender de la capacidad de pago que tenga esa gente para poder comprar el servicio. Y eso, para poder comprar lo mismo a como se está moviendo el negocio eléctrico en este país. Oye, está desarrollando red eléctrica, está llegando a los diferentes municipios, está llegando a los diferentes poblados de forma rural, pero esa gente tendrá la capacidad de pago para poder pagar la electricidad. En cierto momento habrá que ver y hacer números. ¿Quién va a sostener? ¿Quién va a sostener ese desarrollo eléctrico que se está haciendo? En este momento los diferentes componentes tarifarios con los que se está moviendo el modelo de negocio eléctrico. Pues igualmente podemos hacer lo mismo si nos sentamos en una mesa de diálogo, las empresas privadas con las empresas de gobierno y con el gobierno mismo y montamos un pastel en las zonas rurales o en las zonas más pobres con el objetivo de llegar a esas poblaciones. En otras palabras, no basta que en el futuro inmediato tengamos más banda ancha si también no le vamos a sacar el provecho a eso. Es correcto. O sea, de esto lo que se habla es del ecosistema digital. Y esto está involucrado la oferta y la demanda también. En este caso, el tema de crear la demanda tiene que ser una labor conjunta. El sector privado, el sector gobierno, buscando la forma de cómo, cuáles son los puntos sensibles o la agenda sensible de cómo llegar a la población, para nosotros hay que privilegiar la educación. Hay que buscar la forma de cómo los colegios tienen acceso al Internet. Hay que buscar la forma de cómo los docentes tienen facilidades para acceder al Internet. Ellos son prácticamente los multiplicadores del conocimiento. Y hay que buscar la forma de cómo ellos se preparen cada vez mejor para preparar mejor a nuestros hijos. Pero también el sector empresarial también tiene que buscar el tema de cómo modernizarse, buscar la forma de cómo desarrollar cada quien su página web, buscar la forma de cómo utilizar las herramientas sociales en pro de sus empresas, buscando cómo promover sus productos a través de las redes sociales. Un 30% aproximadamente lo ocupa en el Facebook y en el Internet la gente. Así que una buena herramienta para publicitarse uno y mercadearse uno puede ser, y tanto también como persona como la empresa, puede ser a través del Facebook. Y que se presentan diferentes modalidades y hay cursos específicos de cómo sacarle el mejor provecho para ser más efectivo utilizando la tecnología digital, buscando cómo llevar a más cantidad de personas. Así es que en todo esto yo creo que lo que se tiene que hacer, esto no se puede lograr desde un solo ángulo. Tiene que hacerse un esfuerzo conjunto. Nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte del esfuerzo, que es decirle, en primer lugar, llevar niveles de inversión significativos en el país. Más de 100 millones de dólares, 130 millones de dólares, llevamos el ritmo de inversión anual en el país. Pero en esto tiene que ir conjugado con la estrategia que San Luis se está desarrollando desde el sector público. Sabemos que existen los proyectos, tanto del BID, respaldados por el BID y el Banco Mundial, pero hay un tema fundamental. ¿Qué contenido le vamos a poner a esa red? ¿Qué contenido útil le vamos a poner a esa red? Por ejemplo, recientemente expresaron que desarrollaron la universidad en línea. Bueno, todavía está un poquito verde para valorar qué tan bueno está el contenido de esa educación en línea. Ojalá esté buena y lo que promovemos nosotros es que cada vez esté mejor. O sea, aquí no hay que negarlo, hay que buscar la forma de cómo la tecnología viene a ser bien aprovechada. Nosotros como Canitel trataremos de seguir manteniendo el ritmo de inversión y trataremos de comunicar a la población de las bondades del buen uso de la tecnología y cómo aprovecharla mejor. Pero desde ese ángulo buscaremos la forma de cómo tener esa mesa de trabajo para lograrla. Eso me lleva a otra pregunta. ¿El sector privado, las empresas en general, están invirtiendo en tecnología moderna para adaptarse a estos cambios de las telecomunicaciones? El sector privado sí, como tal, sí está invirtiendo. Y constantemente nos están comprando más ancho de banda. Casualmente, cuando hablabas, en la pregunta inicial que hiciste, te decías, queremos más ancho de banda. Ya ancho de banda tenemos. Habemos muchos operadores acá, y cuando digo muchos, para el mercado mismo ya somos demasiados operadores los que habemos, con capacidades internacionales. Más de 12 salidas internacionales. Que han venido a abaratar los costos de Internet. O sea, hablemos que el Internet no es solo Nicaragua, es de Internet. O sea, las salidas internacionales hoy hacia Estados Unidos y a Europa y a todo el mundo. Habrá que ver esas estadísticas de las inversiones que han hecho las empresas como tal. Pero sí, por lo menos, en el entorno de la empresa en la que yo estoy, y estoy casi seguro que en las otras empresas, están algunas pymes, no todas, pero las que invierten en tecnología, están actualizándose. La énfasis que hace Yalmar en el tema de educación es importantísimo. O sea, tenemos que educar a nuestros educadores. No puede ser que un docente hoy no pueda manejar una computadora. Y hay muchos docentes en este país que todavía no saben manejar una computadora. Muchísimo. O que se resisten a usar el Internet. O que se resisten a usar el Internet. Y lo otro, hay que saber llegar con Internet. O sea, cuando digo eso, llegar con Internet, por ejemplo, estamos poniendo Internet en los parques. Bajo el fin de fomentar el ocio. Hoy, hoy, así está. O sea, llegas y te conectas desde un parque, te conectas a un Facebook, te conectas a un WhatsApp, te conectas a todas las redes sociales. Menos, menos a una página de educación o a un contenido educativo. Entonces, y pongo un ejemplo ahí, hago énfasis. Esto es un ejemplo, por ejemplo, uno cuando va a un aeropuerto. Entonces, ¿qué es lo primero que uno ve cuando uno se conecta por Wi-Fi Free? Te dan 15 minutos gratis, 30 minutos gratis, pero te tenés que comer una propaganda, un comercial, etc. Pues esto mismo podemos hacer en ese Wi-Fi Free. Generar un contenido, por ejemplo... Incentivando a los muchachos a estudiar. A estudiar, por ejemplo, a estudiar inglés. Estoy casi seguro, por no decir 100% seguro, que si nosotros le ponemos el Wi-Fi Free, pero exigidamente que se lean una clase de inglés 15 minutos, y después te quedes jugando en Internet, pero ya te vas comiendo unas palabras y unas palabras en inglés. Crear conciencia. Y creas conciencia. O de matemática, o de español. Y esto, ¿cómo lo haces? A través de un Big Data. La creación de información, cada vez que se conecte un alumno, o una persona de cierto nivel, que ponga su nivel de educación, si no lo tiene, pues comenzaremos con el ABC. Si no tiene un nivel de educación, ¿cómo es que te conectaste a Internet y no tenés nivel de educación? Comencemos con el ABC. Quiero agradecer mucho a los ingenieros Yalmar Ayestas, presidente de Canitel, y al ingeniero Ricardo Juárez, vicepresidente de Canitel, que nos hayan acompañado esta noche y nos vayan venido a ilustrar de esto. Hay que seguir motivando este tema y ponerlo en el debate público. Muchas gracias. Ustedes, estimados televidentes, no se vayan. Nosotros continuamos con mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria